Antes de comenzar este video analisis chicos, quiero decirles una cosa, una cosa más importante. De lo que hay algunos de mis suscriptores que no han oído de este tema, que sobre el que les voy a explicar a todos. Este video analisis, que es el primer video analisis sin una video reacción que hago, se trata de un tema muy fuerte, muy fuerte para todos nosotros, que lo he estado investigando, viendo videos, viendo a páginas como Wikipedia, o sea Wikipedia hay un poco de cosas más importantes ahí, pero, pero también hay una cosa que, hay una cosa que me causó, que me, o sea que me dio, que me dio pensar, que me hizo pensar mucho, el video que vio Verse, Verse Gamer, ustedes si no lo conocen Verse Gamer, es un youtuber de España, que voy a dejar su canal en la descripción, para, para que puedan ver los videos, los videos sobre el juego llamado Ben and Ed. Por si no lo conocen este juego, al principio, resultó ser un juego, un juego como de, de aventura, un juego que, tú controlas a un zombie y tienes que rescatar a tu amigo Ben, el amigo humano Ben, y, y justamente, después de, que, que salió el, el DLC, salió un misterio, salió un misterio, salió un misterio, o sea, cuatro meses, no sé si hay cuatro, cuatro meses que salió el juego, a los cuatro meses después, salió un misterio que todos, están preocupadísimos, están todos, impactados, sobre este tema, y es, sobre el video, que vamos a ver ahora, veremos si se tratara, si es la misma persona, o si es, la Kitty, o sea, se dieron cuenta, que los desarrolladores, son dos hombres y una mujer, la mujer se llama Kitty, Kitty, eh, Kitty Lobao, supongo, y uno que se llama Joe Baggian, y el otro, creo que, Christopher, o Christian, no sé qué es yo, pero, eso lo vamos a ver en el análisis, ustedes si están preparados, yo voy a censurar las partes fuertes, para que ustedes no se traumen de por vida, pero igual, igual dejaré el, el video, que veré, que no se ha servido en la descripción, para que deje sus, sus, sus preguntas, sus, 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 eh, sus respuestas, sus análisis, para ver si, para si puede ayudar con la investigación, y otra cosa, yo me uní a la investigación por eso, porque, ese video, ese video que encontré, no me causó miedo, sino que encontré unas partes, unas partes que son, que es como un, un cine, más o menos, es como una película, más o menos, pero, relacionado de un juego, o sea, basado a la realidad, la realidad de lo que pasó con Armin Ewis, por si no conocen sobre Armin Ewis, dejo el video de Dross, en la descripción del video, para que puedan saber más de él, y sin lugar a dudas, vamos, al video análisis, así que lamento, que este, este intro, sea tan largo, pero quería confesarles, así que vamos al video, ¿les parece bien? Muy buenas, sin finales, amigos, bienvenidos a, video análisis, eh, de hecho, esto es, un, el primer video análisis, si, hacer un video reacción, que hago, que la verdad, la verdad, chicos, esto, esto es impresionante, eh, yo he visto el video reacción, que hizo Verse, sobre ese video, llamado Manifest, Manifestar, Manifesto, que está en la, en, en el canal de YouTube, Can6P, pero no tiene, no tiene video en ese canal, porque ese video, estaba en oculto, y yo, por suerte, lo he descargado, lo tengo descargado aquí, en mi máquina, y, 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 y también, no solo vamos a hacer el análisis del video, y no solo de secretos, hay un montón, hay un montón de secretos en, 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 en el video, en el video llamado Manifest, donde, es un video, donde una persona se corta la pierna, o se corta el brazo, pues eso, eso es un acto de canibalismo, pero, en sentido propio, ¿por qué? porque, este tipo, se estaba grabando, cortándose, o sea, es como un video, hay, de una persona cortándose la pierna, pero, alguien le dio, a esa cinta, o a ese video, para que lo edite, y para que lo suba, pero, eso es lo que significa, Sacrifice to, pronto, habrá sacrificio, y ese era el sacrificio, se fue de todo, pero, 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 ¿qué te puedo decir? Tengo las bolas llenas. ¿Será un montaje? ¿Será real? ¿Eso lo averiguaremos? Eso lo vamos a averiguar, en el análisis. Vamos a ir. Bueno, chicos, como verán que, en la parte fuerte, lo voy a acentuar a las, pero, voy a mostrar, un poquito, un poquito, de lo fuerte, para que vean, los detalles, los detalles más, eh, más, como, de que se trata la cosa. El primero comienza, en un sitio cerrado, en un sitio cerrado, o sea, ¿vieron esa luz? Esa luz, ahí, en la pared, que fue estar, el examen, y eso, algo me dice, que eso fue tomado, de una casa, de una casa, o de un hospital, no sé, a ver, vamos a verlo, más adelante, por lo que a mí, me parece ser, para mí, puede ser, la casa, que visito, ves, en eso, para mí, o sea, para mí, lo pienso hacer, pienso, pienso así, eh, y aquí, hay una letra, creo, hay una letra, hay un, hay algo marcado, en el suelo, con las hojas, que hay un, cuatro, un, B, si, un B, al revés, un B, al revés, si, es un B, una B, al revés, como, si lo dan vuelta, en su cabeza, es una B, tapizando ahí, y hay una imagen fuerte ahí, un pie cortado, un pie cortado, con sangre, con una zapatilla, pero, eso, es fake, ¿sabe por qué? porque no hay gasto de sangre, de la zapatilla, no hay gasto de sangre, de la zapatilla, porque si hubiera, gasto de sangre, de la zapatilla, eso significaría, que se cortó, el pie realmente, en tanto, la estructura del pie, no se muestra bien, no se muestra, no se muestra, si está hecho, con, las telinas, o los otros, no, está ahí oculto, está ahí oculto, el, el pie, la sangre, no es real, porque no es real, o sea, hay un poquito de sangre ahí, en, el, el coso ahí, pero, pero no es real, es como que, si hubieras hecho, como por ejemplo, una estructura, una, algo, algo hecho con, o sea, cualquier tipo de material, como lo que es así, tipo que estás haciendo así, con, con las manos, es como una estructura de cerámica, o algo por el estilo, pero, no se por qué digo, pero, tantas veces, pero, esa sangre no es real, digo, no es real, y suena una música, em, invertida, si, es una música invertida, porque es una, porque empieza lo más fuerte primero, y suaviza después, porque la música original sería, suaviza, luego va a llegar más fuerte, después, con la, eh, el supo, y luego, vale, el minuto, pero el minuto que, no escucho bien aquí, ahí está, vale, ahí sí suena fuerte, lo que pasa es que, tengo problemas con el circular, que se entraba ahí, y bueno, eso no tengo problema, porque es muy caruso, vale, vale, también estamos con el sitio cerrado nuevamente, después, hay una rama del árbol, que tiene, una especie de E, una letra E, o sea, si lo ven, la estructura de ese árbol, la E, o sea, que significa B, le podemos traer el sitio cerrado de vuelta, y, yo, no sé de qué es, yo no sé si es, un tipo, o una chica, para mí, para mí, no sé si lo creen ustedes, para mí, es uno de los desarrolladores, pero, pero de los gráficos, los gráficos lo hace Kitty, que él hace la señora que estaba trabajando con ellos, y que había desaparecido en el acto, pero dejen, que llevaron rumores que Kitty está en España, y que uno de los desarrolladores, eran, que estaban dibujando las manos cortadas, la cara de Ben, diciendo, you can say, say, you can, eh, say, lo que no, la, 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 la imagen de E, también, la imagen de E, gigante con el Ben, ahí, poniendo así, tipo zombie, y muestra, el, eh, las rayas, las rayitas que estaban, eh, como decirlo, que corta la parte de ese cuarto, muestra el sitio cerrado otra vez, donde está la casita, supongo, y ahí muestra, la sangre, o sea, eso no, para mí no es sangre, eso, para mí es, pintura, pintura común y corriente, porque, porque si fuese, si fuese sangre de verdad, sería, sería, eh, como decirlo, más, suave, o, más transparente, diría yo, más transparente, y la pintura, no es, no es mucha transparencia, no da mucha transparencia, sino que, oculta todo, y la sangre, da la transparencia, lo cual, no tiene pinta, de ser sangre, eso, muestra, te he preferado otra vez, dibujo las tijeras, las partes, donde, las rayas, para cortar, el brazo, pero, no se sabe, si yo, se la dijera o no, eso lo vamos a ver ahora, ahí muestra el ojo, recuerdan, ese video de verse, que verse, viajo a la casa, a esa casa de Jason, que dice, en un papel, ay si yo, te veo, te vigilo, y él no le muestra, todos esos ojos, que para mí, uno de esos desarrolladores, ha hecho ese tipo de montaje, ha hecho, esos dibujos de ojos, para, traumarlo, no solo a ver, sino que a su, a su, a su equipo, por eso, por eso los desarrolladores, no estaban sorprendidos, de ver la casa, no estaba sorprendido, para nada, ni ver, la hoja, ni tampoco, por el estilo, pero hay una cosa, que también, he visto la cosa, cuando uno, cuando uno, de los miembros, del equipo de verse, bajó de las escaleras, se veía, un graffiti, o sea, no es un graffiti, normal, que hace, todo graffiti, espectacular, y todo eso, no, pero sino que, como, un graffiti, pero con nombre, o sea, un graffiti, de nombre, que, tiene puesto, el nombre de verse, para mí, no, no lo dice el asesino, porque, si hubiera visto los videos, entendería, entendería perfectamente, en español, pero, él es inglés, y no entiende nada, en español, de lo que dice verse, así que, para mí, esa es mi teoría, que uno de los desarrolladores, cuando no estaban con verse, en ese momento, dibujó el nombre ahí, puso la hoja, puso las cosas ahí, en el suelo de la casa, y, hizo pensar, a ver, que aquí, pasó un crimen, esto que el otro, aquí pasó la masacre, el acto del carnavalismo, y, y, ahí es donde, puso el paquete, el paquete con los huesos, si no vieron ese video, también lo dejo en la descripción, para que lo puedan ver, también, ahora, sigamos con el análisis, se muestra otra vez, el sitio cerrado, pero con la baldosa, o sea, baldosa ahí, creo que, esa es la pared, para mí, sigue siendo la pared, sigue siendo la pared, acá hay, una N, Ustedes si no vieron, lo voy a marcar, con el, con el, con el costo de captación, que, hay madera, es una madera, o una rama de árbol, una ramita, una ramita pequeña, pero con el nombre N, y eso significa, BN, o sea, se está dando pistas, para saber que es, y ahí muestra la cantarilla, de donde, donde, yo, donde, donde jueves, por el paquete, el segundo paquete, que fue encontrado, en ese, y que, supuestamente, ese tipo, no sé por qué, pero me parece, que está involucrado en esto, o, uno de los trabajadores, ocultó, un, un paquete, dentro de la cantarilla, pero, ¿cómo pudo, filmar todo esto? no es una cámara normal, chicos, es un iPod, un iPod, como llevo yo, en ese momento, un iPod, con el nombre de Kitty, o sea, vamos a verlo más adelante, a ver si tiene un poco, con la linterna, hay marca, hay marca con el, marcador, para cortar, que para mí, no es, no sé si es, mujer, porque no se notan los pelos, porque si tuviera pelos, es de hombre, a no sé si hubiese pelado ahí, para la marca, ahí se notan los pelos, ahí se notan los pelos, ahí se notan los pelos, chicos, acaba de confirmar, que no es, que no es una mujer, sino es hombre, bueno, hay mujeres que tienen pelo de brazo, pero, muchas, muchas, muchas mujeres, la mayoría de las mujeres, no tienen, así que está confirmado, vamos a irse adelante, marca con la tijera, para cortar, el brazo, el brazo, ojo, ojo, ojo por lo que va a pasar, y hay cosas, con un cuchillo ahí, el brazo, y esa tela, esa tela, o sea, ustedes, yo sé que, hay algunos que estarán pensando, esa tela, proviene de algo, probablemente, esa tela, fue el que encontró de la casa, mojada, y lo cortó, bueno, así vamos, después, esa tela, ustedes se recuerdan de esa tela, que estaba ahí tirada, en la casa, en la casa, junto con las, por lo demás, la demás cosa, de lo que no, pero las telas mojadas, esas telas mojadas, tiene pinta de, de cuando se clavo, pinta de sangre, eso explica, porque está mojada, porque está troleada de sangre, tiene sangre ahí, y de alguna forma, lo tocó, y está mojada ahí, y lo tiró al suelo, o sea, eso fue una pista, que, que uno, de los desarrolladores, se había cortado el brazo, y lo partió, partió, la tela, en dos, por eso lo colgó, en la entrada, de la casa, y la habitación, donde estaba, el paquete, así que vamos a seguir revisando, ahí se marcaba, ahí marcaba, un, un, un cutillazo ahí, espera, hay una, hay otra letra más, hay otra letra más, E, la, ¿sabe cómo le distingue la letra, por las ratas? y vamos a seguir revisando, aquí, mira, la otra vez, el, 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 el cutillazo, que, que, que marca, el, 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 esa parte la censuro, también consiste, o sea largo, y la alcantarilla, o sea dentro de la alcantarilla, ¿cómo dentro de la alcantarilla? una respuesta más simple, ¿no cuál es? con el iPod, o sea, el iPod es como un time engine, de un celular, si no tengo el celular, en este momento, pero digamos, em, como, como por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? que comienzo de aquí, como una billetera, como una billetera, ahí entras, una reja así, así, entras con él, así, y lo grabas, entre las rejas, de la alcantarilla, sin dejar ningún raso, y ahí donde pones el paquete, ahí donde pones el paquete, a un lado donde la corriente, no lo lleve, un lugar secreto, muy ingenioso, para los de Antaoni, desarrolladores, si hagas, sigue dibujando, y, ese dibujo, es, es, creo que es, es, o la gorra, no sé, qué sé yo, no sé, sé que está dibujando ahí, esa mano, eh, antes, el tipo, no tenía, tenía manga corta, o sea, estaba así, más o menos, para, para notarlo, y después estaba con las mangas, bien largas, y eso quiere decir, que se había cortado con las mangas largas, y estaba la tela ahí, mojada, con sangre, sentía, él se estaba sintiendo dolor, por eso apretaba así, para extinguir, el dolor, cuando se estaba atuquillando por sí mismo, espera, parece que hay otra letra acá, a ver, hay otra D, es una D, supongo, sí, es una D, es una D, ahí lo voy a marcar también, es una D, donde, donde tiene, P, E, o sea, tiene sentido ahora, tiene sentido, sitio cerrado otra vez, acuchillando, lo cual, para mí no es sangre, no es sangre, para mí no es sangre eso, tico, no es sangre eso, no me está dando miedo, de verdad, porque no me estoy tramando, porque, eso ya lo he visto, y también, sé que no es real, que, esto es todo tipo de montaje, o sea, cómo distinguir las pruebas fácilmente, fácil, eh, tienes que, hacer algo, o sea, trolear algo, con, eh, con color rojo, más bien, como una fresa, eh, frutilla, eh, salsa, bueno, salsa tiene un medio anaranjado, más o menos, eh, ketchup, ketchup, es lo más, lo más, la opción más, eh, comentada por los suscriptores, de diversión, si te he cerrado otra vez, y hay una K, una K, que es, la K de Kitty, B-N-E-K, o sea, está relacionado con Kitty, la, la, la diseñadora gráfica, de, de juego, y ahí muestra sangre, que para mí no es, o sea, eso no muestra transparencia, pero, transparen, o sea, es como un espejo ahí, en la sangre, pero, también tiene que, tener transparencia, porque ahí en una baldosa, tiene que, vivir bien, o sea, eso me parece que es madera, ¿no? A ver, supongamos, que yo me sané, y como se ve la sané, se ve así como en el video, o, que se ve transparente, que se ve el suelo igual, la respuesta para mí, será la respuesta, o sea, la respuesta para mí, será, transparente como el suelo, o sea, aquí parece que es un espejo, más o menos, y aquí como un Photoshop, más o menos, no sé, no sé qué sé yo, pero para mí es así, aquí marca como un dedo, no sé si es una pista, o algo, a ver, vamos a ver, a ver, adivinar, a la vez, no sé si parece, como una I, más o menos, no sé, y se sigue aguchillando, y se acerca, las tripas, las tripas, en una bañera, eso, la bañera, es una referencia, a Arvin Mewis, y eso me parece que son ahí, chicos, otra vez, publicando como siempre, sacando las tripas, una T, o sea, eso después, puso la N, y después puso la T, Ben, Ben, et, y Kit, o sea, Kit, Kitty, eso tiene sentido, Kitty, lo está nombrado Kitty, la T, y el video de santo, va a ser así, sin dar más pistas, y la sangre, sea como, todo cortada, pero, no sé si es un pantalón, no, porque es un brazo, y por qué, dice un, hay un tipo con la pierna rota, eso no tiene sentido, porque la parte que, que se cortó fue el brazo, a no ser que se cortó la pierna, no sé si es un tipo de montaje o algo, no sé, y mostró el video, o sea, la pierna, todavía lo tiene, lo que pasa, que no mostró como se cortó, realmente, y por eso, que es falsa, que no se cortó la pierna, nunca, nunca se cortó la pierna, ahí está la tela, la tela que, ¿vieron esa tela? esa, con el lleno de sangre, que para mí, o sea, también es falso, lo del que se cortó el brazo, porque no se distingue bien, no se ve, que como una mano, tiene una, tiene la mano ahí, si se hubiera cortado el brazo, sentiría un dolor, y se ve la mano, a través de la manga, no se ve la manga ahí, y la sangre, la parte que se cortó, igual, o sea, ¿cómo me despido esto? para mí, para mí, se cortó la manga de acá, que para mí, agarró la mano, y es donde lo arrojó, pero me parece que no es así, porque la parte de la manga, se ve, la parte de la manga, la sí se ve, y no tiene, una mano, o sea, eso demuestra, que es todo, un montaje, para mí, algunos de ustedes, van a decir lo contrario, no, esto es real, me estoy cagando de adreiros, tan solo piensenlo chicos, piensenlo claramente, lo que estoy diciendo, acá, me parece, a ver, no sé si me entienden, a veces, pero, cuando vean este video, miles de veces, van a tener sentido, así que, procedemos con el video, sin agradecer, con mi audio, se me corta, con los alturas de estos, a ver, acá hay otra, a ver, para, hay otra, hay otro tipo de letra ahí, con sangre, no, vamos otra vez, voy a ver, que porque una, hay una, ese es el pie, donde lo haya cortado, pero, fakemente, fakemente, la nueva palabra, por sentido de eso, este, ¿vieron? ¿vieron la marca del dedo? ese dedo gordo, tiene sangre, o, color rojo, tiene color rojo, ahí, a mí me parece, que es la mano, donde agarro la manga, o, o, si vemos, si vemos repetidamente, donde está el coso, cortándose el brazo, a ver, ¿dónde está la parte, que se corta el brazo? no, no, eso no es, ahí está la parte, no, eso no es, más atrás, esa, ¿vieron? esa es, la mano, esa es su mano, así, si no, por si vieron, por si vieron acá, esa es su mano, estaba así, y este dedo gordo, tenía, color rojo, y ahí, en el video, no tenía, no lo tenía, ¿viste? esa es una prueba contundente, que eso, es fake, nunca se cortó el brazo, nunca se cortó el brazo, chicos, es una prueba contundente, nunca se cortó, y eso demostró que es fake, y ahí es donde muestra el piel cortado, que también es fake, nunca se había cortado la pierna, si ni siquiera, lo hizo, y ahí es donde muestra una parte tranquila, con la guitarra así, y se muestra como una mano ahí, una mano, de otra, con sangre, que eso demuestra que es sangre real, para mí, no sé, para mí no tiene pinta de eso, no sé, ustedes piénsenlo, porque, antes, lo que me dio gracia, es que antes, se mostraba así, se estaba cortando así, y el otro, estaba con la mano así, pero con el otro, con la otra mano, como si estuviera cortando los brazos, no, solo se cortó uno, nada más, solamente se cortó uno, y es una prueba contundente, que nunca se cortó, podrá ser, Joe Biden, o Christopher, Christopher, no sé si es lo que, pero Kitty, nunca fue, a ver, hay una otra parte más, ese es el cuchillo, ese es el cuchillo, donde se utilizó, para cortar, y ese es el arma más, más, perturbador, que ya logró, que se cortaría, los brazos así de esa forma, pero nunca los utilizó, porque ahí, no tiene sangre, si lo vemos bien de cerca, no tiene sangre, no tiene sangre, si lo fuese utilizado, tenía que tener sangre ahí, si hubiera visto de color rojo ahí, de color rojo oscuro, si lo puedan aclarar la imagen, también lo verán, que, no tiene sangre, está totalmente, limpio, a no ser que eso, eso lo empiece a cortar, pero nunca lo hizo, porque, está el dedo gordo, está el dedo gordo, que es, donde agarraba así, o sea, lo agarra así, y ahora todo tiene, es medio antiguo, y ahí acaba el video, y ahí, acaba el video, el video, llamado, manifesto, pero, no se acaba el video análisis, todavía, porque, vamos a descubrir, el audio, porque el audio, está invertido, a ver si encontramos, algo importante, o algún mensaje, por ahí, así que vamos a ver para allá, bueno chicos, aquí estamos, el audio análisis, vamos a ver, el, audio original, ya que lo han convertido, el video, por mp3, así que vamos a ver, ahí donde se muestra, que es, un audio invertido, es un audio invertido, pero, que pasa, si, esto, lo vamos a, invertirlo, nuevamente, revertir, o inversión, a ver, vamos a revertir, pero vamos a intentarlo, con esta, no, este no es, la puta madre, que le di un panico, a ver, vamos a darle vuelta, eeeem, reverse, escuche bien, escuche bien, es un audio lento, es del juego, 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 chicos, es del juego, pero con audio lento, este es el juego, con audio lento, en serio, si no me creen, eeeem, búsquenlo en, en uno de los soundtracks, pero, descárguenlo, y lo, ponga, póngalo lento, póngalo lento, o inviértanlo, para ver como suena, porque para mi, es del juego, chicos, porque si el compositor, es Joe Biden, a ver, escuchamos un poco más fuerte, se escucha como tambores, y ahí donde acaba el audio, hay donde acaba el audio, chicos, espero que estés, transformando la cámara, porque la cámara, siempre me traiciona, en este momento, tenía razón, chicos, tenía, fucking, razón, ese audio, pertenece del juego, ya que el compositor, es Joe Biden, el mismo, desarrollador, ya que, el desarrollador, es el compositor, puede hacer cualquier cosa, como por ejemplo, escoger uno, de los zombies, originales del juego, e invertirlos, y poniéndolo lento, lento para que sea macabro, lento, o sea, macabro, creepy, y ese, era del juego, no se sabe cual, pero para mi, me parece que es, ya lo conozco, ya lo conozco, el del game show, sigue del game show, porque suena el mismo, el mismo método de música, pero, así es normal, pero, o sea, o sea, como me explico esto, es la música del juego, game show, no se si es el 1 o el 2, para mi, no, para mi es 2, supongo, no se que se lo, pero, lento, lento, y invertido, así que tenía razón, chicos, ese audio, es del juego de Benadeth, invertido lento, por el compositor de Joe Biden, así que si Joe Biden, pudo hacer ese audio invertido, también, Joe Biden, no se si Joe Biden, también, le susto hacer un, hacer un video de eso, no se si Christian o Christopher, no se que se lo, pero también, creo que yo estaba grabando él, tenía el iPod de Joe Biden, por eso borro los videos, no se si tenía los videos ahí, pero, teníamos las imágenes, de los conceptos de arte del juego, como Hans, por ejemplo, que estaba ahí en el libro, y lo había escondido, lo había escondido, en la alcantarilla, por eso lo puso ahí, dentro de la alcantarilla, grabando así, más o menos, y ahí una se mostró, que estaba oculto, estos cítricos, los desarrolladores, han hecho todo esto, de montaje, para saber las pistas, no solo para saber las pistas, de que más paquetes, se oculta, sino que, para que, esto, esto comienzo a sospechar, que también lo hicieron, para hacer publicidad del juego, para que todo lo demás, lo investiguen, de este misterio, o sea, chicos, esto es, esto es épico, para mí, esto es épico, acabo de descubrir, un, o sea, acabo de hacer un descubrimiento, increíble de audio, espero que verlo vea, espero que lo comparta, para que bien lo vea, porque, más tiene que verlo, más tiene que verlo, este, este audio análisis, porque, él merece respuestas, más que todo el mundo, él merece las respuestas, y yo me voy a encargar de eso, para que, yo, yo seré como, un compañero, investigador, de, Vergeheimer, pero, yo soy suscriptor de él, así que, yo estoy con los suscriptores de Verge, para que todos, podamos, investigar, todos juntos, saber las pistas, y, ver que onda, así que, bueno chicos, eso, eso acaba, finalmente, así termina, perfectamente, el video análisis, el audio análisis, se recuerda que, dejo el canal de Verge, de los enlaces, en la descripción del video, o el video de los enlaces, de Benadeth, y el canal de Verge, en la descripción del video, así que, también dejo, también, también dejaré, el video, de la música, de la música, que resultó ser invertida, invertida y lenta, así que, también lo dejo en la descripción, para que pueda ver, y coinciden, para que veas, si coinciden, si coinciden, porque para mí coinciden, chicos, para mí coinciden, así que, así termina, este video, el audio análisis, porque quiero decirlo, así que, bueno, echar like, si te gusta el video, suscríbete, para más videos, si no te gusta, mi contenido, compártelo, con tus amigos, compártelo, compártelo, este video, a Verge Gamer, por favor, compártelo a Verge, y con el hashtag, Verge Aneth, compártelo, chicos, necesito, su ayuda, necesito su ayuda, que lo comparta, que Verge lo vea, necesito, que Verge lo vea, porque esto es, muy importante, no lo hago, para ganar visita, esto, lo hago, lo hago, para ayudar, lo hago, para ayudar, porque me gusta, ayudar a la gente, me gusta apoyarlos, a todos, y es lo que estoy haciendo, yo, estoy investigando, esto, así que, vamos, compártelo, por favor, se los pido, a todos los suscriptores, de Verge, Gamer, que están aquí, compartan, este video, que los, que lo necesito, que compártelo, que, yo, se lo den a Verge, para que lo vean, para que tenga todo ahí, y, ya, perfecto, y así Verge, tendrá las respuestas, que él necesita, después de ese video reaccionar, así que bueno chicos, like si te gustó el video, bueno, ya les salió, ya lo dije, muchas gracias por, muchas gracias por escucharme, te quiero decir, que les sean muy buenas y felices, chao,